Música Son de vida hasta que persiste la dilatación de los pequeños vasos sanguíneos que provocó la inflamación de los granitos. Si no son dolorosas no tienen ninguna importancia y con el tiempo desaparecen. Música Para que desaparezcan más rápido, mantén sobre ellas una bolsita con cubitos de hielo durante 3 minutos, varias veces al día. Música Para finalizar, aplica un poco de crema de aloe vera sobre todo el rostro y podremos seguir con la rutina diaria normal de maquillaje. Música